y supera su marcador, obviamente debo de corregir la puede cruzar, ojito es una gran bucha con este gol abrimos la cuenta y espero que sea el principio de un mejor final un gol para enmarcar es un gol para la galería, que bien que la agarró veamos otra vez ese gol